¡Oh! ¡Cesta de caramelos! ¡Oye! ¡Dame uno! ¡Oh! ¡Ahora soy guancanieves! ¡Es mío! ¡Sai babes con jazapes! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué feo eres! ¿Estoy haciendo una poción? ¡Sí! ¡Y vamos a tomarla! ¡Un poco para ti! ¡Otro poco para ti! ¡Y tú también despierta! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahora morirán, idiotas! ¡Soy Spiderman Bob Esponja! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡Es mía! ¡Son mis bolas! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ahora vas a ver! ¡Buena, larañas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Guau! ¡Muchas caramelos, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, lindo perrito! ¡Vamos a acariciar a este lindo cachorrito! ¡Sí! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Lo quieres? ¡Vamos! ¡Búscalo! ¡Sí! Perro número uno Perro número dos ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oye! ¡Me gusta cómo se siente! ¡Sí! Oye, ¿crees que nos vas a hacer algo? ¡No puedes! ¿Crees que nos puedes hacer algo? ¡No puedes! ¡Qué delicioso! ¡Oye, no! ¡No! ¡Hola, cariño! ¡Mira lo fuerte que soy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Hacia arriba! ¡Sí! ¡Soy muy fuerte! ¡Soy una naranja muy bonita! ¡Mire lo que hago! ¡Qué delicioso! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 Gracias por ver el video.